Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. El día de hoy conversamos con Gerardo Fernández, candidato del Partido Verde a la Alcaldía de León. ¿Cómo estás Gerardo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Es un honor poder estar aquí con ustedes en Zona Franca para platicar qué es lo que estamos haciendo en esta campaña de León desde el Partido Verde. Oye Gerardo, a lo mejor hay algunas personas que ya te conocen porque tienes trayectoria política, a lo mejor algún día te encuentran en la calle, pero seguramente también hay gente que no te conoce. Me gustaría que aprovechase este espacio primero que nada para presentarte, contarnos quién eres, qué haces y por qué esa intención de ir a contender por la Alcaldía de León. Claro que sí, soy Gerardo Fernández, soy papá de dos niños, Gerardo y Amaya, esposo de Mariana, tenemos 10 años de novio y 10 de casados, toda una vida. Toda la vida, sí. Leones, fiera de corazón, toda mi vida he vivido en esta ciudad, aquí crecí, me eduqué, mis valores se hicieron en este lugar, estoy enamorado de la garnacha leonesa, estudié ingeniero civil en el TEC de Monterrey, tengo estudios de derecho electoral por el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, derecho constitucional de la Universidad de Salamanca, he sido secretario de organización de mi partido, coordinador de asesores de los diputados en el Congreso del Estado de Guanajuato, asesor en el Congreso Federal y hoy diputado con licencia del Congreso del Estado de Guanajuato. Entonces esa es mi trayectoria política y por qué quiero participar. Pues ha sido una serie de factores, primero que nada y lo más importante, lo que a mí me mueve y me hace estar participando en política son mis hijos, es el poder dejarles a ellos un lugar mejor al que me he encontrado. Yo recuerdo esta ciudad, un lugar donde podías estar, andar y transitar con tranquilidad, platicaba hace unos días con mi mamá que ella recuerda muy bien, yo me salí a la calle y lo que me decía en la bicicleta es que no te vayan a atropellar y llévate un suéter. Y hoy no me pasa ni por aquí. Y te desoperecías por horas, no, no me olvidas en amor. En todo el día, y sin ningún problema, sin que nadie tuviera la preocupación. Y hoy jamás pudiera pensar en que vayan mis hijos solos a la tienda, por ejemplo. Entonces eso que hemos perdido es lo que a mí me mueve a estar participando en la política. Sé también perfectamente, no tengo delirios y sé muy bien a las adversidades a las que se enfrenta un partido emergente, pero también estoy convencido de que con mi experiencia, el bagaje, el gran equipo que me acompaña, porque son cientos, miles de personas trabajando en la calle, tenemos una propuesta muy sólida que les está interesando mucho a la gente en la calle, en las casas, en los recorridos, en los colegios, que creo que lo único que nos falta es nada más tener un poquito más de talento para comunicarlo, pero si logramos enganchar, hay mucha gente ávida de un cambio y eso es lo que estamos haciendo ahorita todos los días, desde que amanece hasta que hay una noche. Justamente tú lo dices, es un partido que a lo mejor aquí en Guanajuato no tiene tanta presencia. ¿Cómo lo vas a hacer? Desde tu perfil y tus propuestas para enfrentarte al Partido Acción Nacional y a Morena, que está creciendo bastante aquí en Guanajuato, ¿cuál es a lo mejor tu propuesta principal para convencer a los ciudadanos de que voten por el bagaje? A ver, ¿cómo lo estamos haciendo? Para empezar, es entender que hoy las campañas han cambiado mucho, que ya no es la típica campaña donde llenas plazas y en esas plazas tienes a la gente vitoreando, sino es más bien un trabajo uno a uno, poder estar haciendo grupos de trabajo, lograr que estos grupos se convenzan. Es un trabajo un poquito más estructurado, tenemos redes sociales que han sido un factor determinante desde hace, por lo menos esta última década, en diferentes campañas, que también lo estamos trabajando muy puntualmente, diferentes nichos de interés, desde los jóvenes, los deportistas, las personas con discapacidad, las personas de la diversidad sexual, cada uno de esos nichos hay que identificar cuáles son las necesidades y tratar de atenderlas de manera puntual. Entonces, todas estas campañas simultáneas es lo que nos hace que nuestra campaña sea una muy innovadora, distinta, que está haciendo mucho ruido. Y hoy la gran diferenciación que yo veo con respecto al resto de las propuestas es que desde esta campaña entendemos muy bien dónde está el problema, que lo escuchamos en dos lados, y es el problema de la inseguridad y también tenemos una visión muy clara de cómo atacarlo y es decir que el 100%, el 100% del presupuesto tiene que pasar por el tamiz de seguridad. No podemos estar gastando en cosas que no nos traigan paz, tranquilidad, seguridad y reducir la impunidad. ¿Cómo es que hacemos esto? Es un proyecto que lo tenemos ya muy armado, donde establece un semáforo que dice del 1 al 5 qué tanto incide en la seguridad este tema y si incide en 1 o 0 pues definitivamente lo quitamos y si incide en 5 es algo que se prioriza y tiene incluso más recursos. Entonces, de esa manera se eliminan cortes de listón, primeras piedras espectaculares con la cara del presidente o la presidenta municipal. Lo que no incide en regresar a la paz y la seguridad no sirve. ¿Qué se incide, por ejemplo? Parques, plazas, calles, equipamiento, tecnología, educación, incluso sueldos de funcionarios. O sea, si es que todos entendemos que la seguridad es transversal y que cada cosa y acción que hacemos incide en mejorarla, seguramente vamos a obtener resultados. Y resultados rápidos, que es lo que quiere la ciudadanía. O sea, no que estemos hablando de la siguiente generación o en 10 años. Tenemos que hacerlo en el corto plazo. O sea, esas excusas de me dejaron mal las cosas, pues no participes. Oye, te he sido justamente muy crítico de lo que ha hecho Alejandra Gutiérrez, que es alcaldesa con licencia y quien busca la reelección, también en el tema de seguridad. En caso de llegar a la alcaldía, ¿no estarías de pronto diciendo, ay, me dejaron las cosas mal? ¿Terminarías con esa crítica o insistirías en ver que a lo mejor no se hizo bien, pero qué propondrías para... No, definitivamente. A ver, yo lo que creo que la fortaleza más grande que tiene el ayuntamiento es la gente que trabaja allá al interior en presidencia municipal. Son miles de personas que trabajan, unos por vocación, otros por necesidad, pero al final que trabajan como parte de la presidencia municipal y hay muchas cosas que rescatar. Por ejemplo, esta propuesta que se hizo durante la administración pasada de delegacionar el municipio a través de siete delegaciones que hoy están abandonadas, es una muy buena idea porque es identificar a través de secciones de la ciudad cómo es que está la incidencia delictiva y cómo atacarla de manera puntual. Yo creo que hay que utilizar la infraestructura que tenemos al personal que hay. Sin duda hay mandos que se tienen que ir y se tienen que cambiar, pero una de las propuestas, por ejemplo, que tenemos tiene que ver con el uso de las delegaciones y con drones comerciales, no drones como los que compró el gobernador, esos de espías, no. Drones comerciales. Cualquier persona los puede aprender a utilizar y a operar en horas. En caso de una llamada de emergencia o de una situación, en lugar de exponer a los policías a que vayan, directamente se hace la revisión con estos drones para ver cuál es la situación que tiene este lugar y la atención se puede hacer en cuestión de minutos utilizando las delegaciones ya existentes. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que sirven, que las tenemos que valorar, hay otras que se tienen que cambiar. Creo que se tiene que ampliar la cantidad de, por ejemplo, policía vial y hacer una determinación, una distinción entre uno y otro. Hoy tienen patrullas iguales, ropa igual y tienen funciones muy diferentes. Entonces, esa homologación pone en riesgo a personas que no utilizan arma, que no tienen la misma capacitación y que no tienen las mismas encomiendas. Entonces, necesitamos separarlos y una de mis propuestas es hacer una división especial y una ampliación en la policía vial o tránsito para mujeres. Hay un estudio internacional que se hizo en varios países, creo que 150 de los 192 que hay, que arroja este estudio que las mujeres son mucho, con mucho menor índice de corrupción. Entonces, si una de las áreas donde tenemos mayor corrupción o por lo menos mayor sensación social de corrupción es encabezada por mujeres, pues seguramente tendremos menor incidencia o índice de corrupción. Ok. Oye, Gerardo, hablando también un poco de la relación que has tenido ya en el debate y con los candidatos, hay algo que a nosotros nos llamó particularmente la atención y te queremos preguntar. Es justamente el tema de que el día del debate rompiste este pacto de civilidad. ¿Qué te llevó a tomar esta decisión? Y si es una manera de romper este acuerdo de paz entre los candidatos o porque estás siendo bastante crítico, también lo vimos el día del debate, ¿fuiste crítico con los moderadores y las preguntas? Yo concibo la política como una visión donde se presenta una persona como esa. Yo no creo ni en las simulaciones, ni en los dobles discursos, ni en los mensajes entre líneas. Entonces, yo veo un instituto electoral que no ha tenido el tamaño que ha faltado en muchos momentos. El caso del debate es uno, el formato no ayuda en nada. Por ejemplo, te voy a poner solamente un ejemplo. Tenemos una contrarréplica o tenemos una réplica por segmento. De 30 segundos. Entonces, si te hacían una réplica y ya te habías acabado la tuya, la apariencia para el público es que no sabías contestar. Entonces, quedas totalmente debilitado y la realidad es que deja muy poco para lo que es un verdadero debate. Pero eso por una parte. Y lo que yo hago al romper el pacto es decir, muy chistoso que esperen que todos los demás, que no contamos con la estructura municipal, que no nos estamos gastando los impuestos de los leoneses, que no estamos tirando dinero por todos lados, nos comportemos sin estar criticando, sin estar hablando nada. Y yo lo que dije en el debate, y lo sostengo, no puedo, desde mi conciencia, no me puedo quedar callado cuando lo que está en juego es la vida de mis hijos y de los hijos de las personas que estoy defendiendo. O sea, en este espacio, en esta contienda, lo que nos estamos jugando es quién nos va a cuidar los siguientes tres años. Y los últimos dos años, Alejandra está ausente. Entonces, yo necesito ser crítico, ser directo, ser frontal y no participar en esto que para mí es más una simulación que un pacto de civilidad. Y como ya en el aspecto que mencionabas hace ratito, de que de pronto antes del debate estuvieron conversando, ¿hay una buena relación con los demás contendientes? ¿Consideras que hay propuestas que podrían ser interesantes en caso de que tú quedaras, que adoptarías alguna idea de un candidato? Yo escuché muchas cosas muy valiosas. Hoy lo decía en la mañana en un foro. Incluso escuché, yo le dije a Alejandra en el debate, me parecen que sus propuestas son buenísimas. Ojalá las hubiera hecho siendo presidenta. Y hay una, por ejemplo, que me llama mucho la atención, que creo que la tenemos que hacer, es que tiene que haber una presa al final del río de los Gómez. Porque hoy la capacidad de infiltración que tenemos en la ciudad es casi nula. Toda el agua que cae en León se escurre y acaba en otro municipio. El problema que hay con eso es que con el escurrimiento de la ciudad también se da toda la basura de la ciudad. Entonces, tener esa presa va a ser una que necesite de un sistema muy grande, robusto, de purificación o limpieza. Entonces, aún así creo que es una muy buena idea. Y como ella, Juan Pablo, Zukeili, Vanessa, creo que todos tienen ideas muy valiosas de las que tenemos que sacar. Y te digo, por ejemplo, yo estoy convencido que el hub cultural de los Cárcamos, uno que ya gestioné con una empresa de fondos internacionales que está dispuesto a pagarla por completo, se tiene que hacer. Es darle oportunidad al talento leonés para que aquí se exploren y tengamos nuevos artistas, producciones, productoras, teatro, arte urbano, que todo eso sea de manera gratuita. Entonces, ese tipo de proyectos son los que debemos estar buscando y no que la única alternativa que tengamos como gobiernos y como municipios es pensar, déjame endeudarme. Yo digo que endeudarte es bien fácil cuando no es con tu dinero. Y pues todos sabemos eso, ¿no? Con dinero ajeno, préstame tarjeta, yo soy buenísimo para gastármelo. Para gastármelo, ¿no? Sí, para eso todos nos pintamos solos. Entonces, también me llama mucho la atención que alguien que fue tesorera diga que la única solución que tiene León es pedir dinero prestado. Pero bueno, ese es un tema que lo tendrá que resolver ella en su momento. Oye, Gerardo, se nos acaba el tiempo, pero por favor, compártanos tus redes sociales donde podemos ver cuáles son tus propuestas, donde podemos ver tu agenda también para que la gente te siga. Y si estás cerca del lugar donde vas a estar, pues vaya a visitarte, a conocerte y a platicar contigo. Mira, en todas mis redes sociales estoy como GerardoFDZMX, GerardoFDZMX, Twitter, Instagram, Tinder, LinkedIn. No te creas, en Tinder no estoy. Ya está la esposa, ¿eh? Pero, no, casado, 10 años, no sé qué creas. Pero ahí pueden ver mis propuestas, qué estoy haciendo, a dónde estamos yendo. Y la casa de campaña la tengo justo enfrente de Soriana Malecón, en el segundo piso. Que sepan qué es lo que estamos haciendo, que se involucren. Esta es la decisión y el espacio de nuestras vidas. Y que no dejen la decisión en manos de alguien más. Que salgan y que voten. Y que voten por convicción. Oye, hablando de Tinder, pues estás buscando empleo, ¿no? Como alcalde. Sí, por supuesto. ¿Su bonidad? Sí, sí, sí. Entonces, ahí sí, si me ven en Tinder, este... Del empleo. Denle swipe, este, vuelta para la derecha. Perfecto. Pues agradecemos mucho, Gerardo. Y también gracias a ustedes por estar sintonizándonos. Yo les recomiendo que lean todo nuestro contenido y estén pendientes de las campañas en zonafranca.mx. Y nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!